Desde que se produjo el hecho grave de la puerta, hasta ahora no hubo ningún tipo de diálogo por parte del Ministerio de Educación con las conducciones de las tres escuelas y mucho menos, lógicamente, con las comunidades respectivas. Lo más grave que pasó hasta ahora, lógicamente, fue lo de la puerta, que ocurrió, como saben ustedes, el 15 de junio. Se cayó una puerta sobre una luna que ingresaba por Humahuaca. Por nota, y esto conviene aclararlo, la escuela ya había hecho reclamos en relación a la situación de las puertas de entrada sobre Humahuaca. Hay notas documentadas, hechas por el equipo de conducción del Normal 7, de hace dos meses anteriores a la caída de la puerta. Según el personal de mantenimiento de infraestructura escolar, las bisagras eran demasiadas débiles o chicas para semejante estructura. Eso es lo que dijo la gente de mantenimiento de infraestructura escolar en relación a por qué se había caído la puerta. No se hizo una investigación como prometió Burrich. No se hizo un peritaje como prometió Burrich. La puerta la colocaron enseguida. Entonces, acá una de las cosas que estamos pidiendo, ya es tarde porque la puerta ya se colocó, es que realmente se tenía que ver investigado para encontrar las causas de por qué esa puerta se cayó, que está claro que no fue un sabotaje. Mi hija está viva, por suerte podría no estarlo, yo podría estar llorando, de otra forma realmente me gustaría que algún día me den una explicación a lo que sucedió y que dejen de acusar que los chicos hacen esto para que se le caigan las cosas encima, que suceden sabotajes donde no suceden y que se hagan cargo porque son responsables de entregar las obras que no están en condiciones y están mal habilitadas. Digo, esto es normalmente lo que está pasando, desgraciadamente, en las escuelas de la ciudad cuando ellas nos dicen que las escuelas están todas terminadas y no es así, y esta realidad es el normal 7, nosotros vamos a seguir acompañándolo. Y así como dijo Pablo, nosotros también escuchamos esto del sabotaje, esto de echar siempre las culpas afuera, de que la responsabilidad, la realidad es que hay una responsabilidad indelegable que es la del Ministro de Educación y del Jefe de Gobierno. Desde el mes de febrero que compulsivamente por una decisión política de hacer campaña inaugurando este establecimiento, también lo hicieron con otros, como el Complejo Educativo de Villavente y a los dos días que habían inaugurado teníamos que estar ahí reclamándole porque tenía agua en las entradas, porque se caían las puertas de los baños, digamos, inaugurá e inaugurá, pero en condiciones que no están para ser habitables en todas las condiciones de seguridad. Gracias. 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 Gracias.